¡Prepárense a ser vencidos! ¡Porque venceremos unidos! ¡Enfrentarán a los hermanos Paradoja! Han entrado a terrenos secretos, donde solo los duelistas tienen acceso. ¡Enfrentarán a los hermanos Paradoja! ¡Tira la carta que necesitamos! ¡Una carta mágica! ¡Muy bien hermanos Paradoja! ¡Yugi y yo acabaremos con ustedes! ¡Mi turno! ¡Y pondré esta carta boca abajo! ¡Acaba nuestro turno! ¡Es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Creen poder vencernos! ¡Pues no nos rendiremos! ¡¿Qué esperan?! ¡Muéstrenlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Debes estar loco! ¡Pagarán por el laberinto una derrida! ¡Ya! ¡Ya, ya, ja, ja! ¡Zamña! ¡Gracias! ¡Laadora! ¡Acaba nuestro turno! Voy a acabar con tu juego. Voy a acabar con tu juego. Voy a acabar con tu juego. ¡Acaba nuestro turno! Es mi turno, jugaré con esta carta mágica. ¿Acaso sabías que puedo sacrificar cualquier monstruo que yo desee? Somos un equipo y jamás vencerá nuestro poder combinado. Este duelo ya es nuestro. Veamos qué hace eso con tus puntos de vida. Joey, tú y yo juntos superaremos cualquier obstáculo que nos pongan en el camino. Justo la jugada que esperaba. Tira la carta que necesitamos. Una carta mágica. Ese es el poder del laberinto mágico. Eso los desorientará. Los equipos son tan fuertes como su lazo más débil. Y el lazo que está por romperse eres tú. No, estropearon nuestra estrategia. No dejes que te sorprendan, Joey. Acaba nuestro turno. Somos un equipo y jamás vencerá nuestro poder combinado. Este duelo ya es nuestro. Veamos qué hace eso con tus puntos de vida. Joey, tú y yo juntos superaremos cualquier obstáculo que nos pongan en el camino. Tira la carta que necesitamos. Una carta mágica. Acaba nuestro turno. Prepárense a ser engañados. Prepárense a ser timados. Rondarán si no tienen instinto. Elijan bien y se podrán salvar. ¡Revela la carta boca abajo! Voy a acabar con tu juego ¡Tire la carta que necesitamos! ¡Una carta mágica! Ese es el poder del laberinto mágico Eso los desorientará Los equipos son tan fuertes como su lazo más débil Y el lazo que está por romperse eres tú ¡No! Estropearon nuestra estrategia No dejes que te sorprendan, Joey ¡Acaba nuestro turno! ¿Acaso sabías que puedo sacrificar cualquier mozbo que yo desee? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Y muestren estos tontos sus proezas! ¡Guardián de la reja! ¡Mi turno! ¡Y pondré esta carta boca abajo! ¡Acaba nuestro turno! ¡Acaba nuestro turno! ¡Es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Adelante, polimerización! ¡Para poder ganar a estos debemos parar! ¡No me mires! ¡No lo vamos a lograr! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Prepárense a ser engañados! ¡Prepárense a ser timados! ¡Rondarán si no tienen instinto! ¡Elijan bien y se podrán salvar! ¡Prepárense a ser engañados! ¡Prepárense a ser timados! ¡Rondarán si no tienen instinto! ¡Elijan bien y se podrán salvar! ¡Muy bien, hermanos, paradoja! ¡Yugi y yo acabaremos con ustedes! ¡Tira la carta que necesitamos! ¡Una carta mágica! ¡Tira la carta que necesitamos! ¡Una carta mágica! ¡Tira la carta que necesitamos! ¡Una carta mágica! ¡Energidos del fuego! ¡Agua y viento! ¡Sui Jin Sanga Kaze Jin! ¡Combinen sus poderes con mucha fuerza! ¡Y muestren estos tontos sus proezas! ¡Guardián de la repa! ¡Acaba nuestro turno! ¡Primero seguiré mi instinto para evitar que ustedes logren la victoria! ¡Tira la carta! ¡Primero seguiré mi instinto! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Ya! ¡Y tú! Es mi turno. Jugaré con esta carta mágica. Muy bien, hermanos Paradoja. Yugi y yo acabaremos con ustedes. Voy a acabar con tu juego. Acaba nuestro turno. Ya me tienen harto con sus tontas rimas, hermanos Paradoja. Voy a golpearlos a los dos y no dejan de rimar. Muy bien. ¿Por qué no nos preocupamos? Han tenido suerte, principiantes. Pero les aseguro que su suerte acabará antes. ¡Tamposo! ¡Tamposo! Voy a acabar con tu juego. Una prueba más deberán afectar. Tienen mucho de qué preocuparse. Todo se acabó para él en el siguiente turno. Puedes preocuparte de las otras sorpresas que te tengo reservadas. Voy a acabar con tu juego. Voy a acabar con tu juego. ¡Mi turno! Y pondré esta carta, Bokabak. ¡Acaba nuestro turno! Es mi turno. ¡Jugaré con esta carta mágica! Voy a acabar con tu juego. Somos un equipo. Y jamás vencerá nuestro poder combinado. Este duelo ya es nuestro. ¡Gracias! Tira la carta que necesitamos. Una carta mágica. Tira la carta que necesitamos. Una carta mágica. Tira la carta. ¡Dil Una carta! ¡Tira la carta! ¡Gracias! ¡Merca! ¡Acaba nuestro turno! Es mi turno, jugaré con esta carta mágica Si seguimos así ganaremos este doble duelo y tendremos suficientes estrellas para entrar al castillo ¡Trabajo en equipo, Yugi! Somos un equipo y jamás vencerá nuestro poder combinado Este duelo ya es nuestro ¡Acaba nuestro turno! Veamos que hace eso con tus puntos de vida Yo y tú y yo juntos superaremos cualquier obstáculo que nos pongan en el camino Es mi turno, jugaré con esta carta mágica ¡Adelante, polimerización! ¡Para poder ganar a estos debemos parar! ¡No me mires! ¡No lo vamos a lograr! Voy a acabar con tu juego ¿Por qué dicen que hay otra prueba? Yugi y yo los vencimos en el duelo ¿No es suficiente? Suficiente para ganar nuestras estrellas Pero no para escapar de este laberinto Yo les doy una respuesta directa Contra nuestro guardián de la reja no podrán ganar ¡Enfrentarán a los hermanos Paradoja! Han entrado A terrenos secretos Donde solo los duelistas Tienen acceso ¡Enfrentarán a los hermanos Paradoja! ¡Dile a la carta que necesitamos! ¡Una carta mágica! ¡Cada nuestro turno! Tira la carta que necesitamos Una carta mágica ¡Caba nuestro turno! ¡Prepárense a ser engañados! ¡Prepárense a ser timados! ¡Rondarán si no tienen instinto! ¡Elijan bien y se podrán salvar! ¡El modo de ataque! Voy a acabar con tu juego ¡Mi turno! ¡Y pondré esta carta boca abajo! ¡Caba nuestro turno! ¡Tramposo! Muy bien hermanos Paradoja Yugi y yo acabaremos con ustedes ¡Tira la carta que necesitamos! ¡Una carta mágica! Muy bien hermanos Paradoja ¡Yugi y yo acabaremos con ustedes! ¡Caba nuestro turno! ¡Es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! Muy bien hermanos Paradoja ¡Yugi y yo acabaremos con ustedes! ¡Tira la carta que necesitamos! ¡Una carta mágica! ¡Caba nuestro turno! ¡Es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡No! ¡No! Prepárense a ser engañados Prepárense a ser timados Contarán si no tienen instinto Elijan bien y se podrán salvar ¿Por qué nos dicen preocupados? Han tenido suerte, principiantes ¡Acaba nuestro turno! Es mi turno, jugaré con esta carta mágica ¿Acaso sabías que puedo sacrificar cualquier monstruo que yo desee? Voy a acabar con tu juego Muy bien hermanos, paradoja Yugi y yo acabaremos con ustedes Justo la jugada que esperaba Tira la carta que necesitamos Una carta mágica En modo de defensa Mi turno Y pondré esta carta boca abajo Acaba nuestro turno Primero seguiré mi instinto Para evitar que ustedes logren la victoria ¡Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj es lo que yo desee acaba nuestro turno ¡Ahahahahhh! ¡Tramposo! ¡Ya! ¡Capa nuestro turno! ¡Capa nuestro turno! Prepárense a ser engañados Prepárense a ser timados Rondarán si no tienen instinto Elijan bien y se podrán salvar Prepárense a ser engañados Prepárense a ser timados Rondarán si no tienen instinto Elijan bien y se podrán salvar Revela la carta boca abajo Buscada nuestro turno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acaba nuestro turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acaba nuestro turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Es mi turno! Jugaré con esta carta mágica ¡Jajajaja! ¡Tamposo! Justo la jugada que esperaba Voy a acabar con tu juego Prepárense a ser engañados Prepárense a ser timados Rondarán si no tienen instinto Elijan bien y se podrán saltar ¡Tamposo! ¡Mi turno! ¡Y pondré esta carta boca abajo! ¡Jajajaja! ¡Acaba nuestro turno! ¡Es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! 2 Jaja ¡Jaja! La intercambulación 2 Tampoco 2 ¡Acaba nuestro turno! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Prepárense a ser engañados! ¡Prepárense a ser timados! ¡Rondarán si no tienen instinto! ¡Elijan bien y se podrán salvar! Les diremos que uno de nosotros siempre dirá la verdad A partir de ahora, todo lo que uno diga la verdad será ¡No se engañen! Mi puerta es la que les garantizará su libertad ¡Acaba nuestro turno! ¡Es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Es tarde! ¡Activo mi trampa! ¡Es solo el principio! ¡O dejes que te sorprendan, Joey! ¿Eh? ¡Eso nunca, Yugi! ¡Debo tranquilizarme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aguarda, Joey! ¡Cuidado! ¡Champoso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no dicen preocupados? ¡Han tenido suerte, principiantes! ¿Por qué me gustan preocupados? ¡Han tenido suerte, principiantes! ¡Acaba nuestro turno! Es mi turno. Jugaré con esta carta mágica. Voy a acabar con tu juego. ¡Justo la jugada que esperaba! ¡Acaba nuestro turno! 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 ¡Es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Prepárense a ser engañados! ¡Prepárense a ser timados! ¡Rondarán si no tienen instinto! ¡Elijan bien y se podrán salvar! ¡Tira la carta que necesitamos! ¡Una carta mágica! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Mi turno! ¡Y pondré esta carta boca abajo! ¡Acaba nuestro turno! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Somos un equipo! ¡Y jamás vencerá nuestro poder combinado! ¡Este duelo ya es nuestro! ¡Primero seguiré mi instinto! ¡Para evitar que ustedes logren la victoria! ¡Primero seguiré mi instinto! ¡Para evitar que ustedes logren la victoria! ¡Acaba nuestro turno! ¡Acaba nuestro turno! ¡Tira la carta que necesitamos! ¡Somos una carta mágica! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Somos un equipo! ¡Somos un equipo! ¡Y jamás vencerá nuestro poder combinado! ¡Este duelo ya es nuestro! ¡Caba nuestro turno! ¡Somos un equipo!! ¡Asun un equipo que necesitamos! ¡Somos un equipo que necesitamos! ¡Somos un equipo que necesitamos! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Acaba nuestro turno! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Acaba nuestro turno! ¡Es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Tramposo! ¡Tira la carta que necesitamos! ¡Una carta mágica! ¡Acaba nuestro turno! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! Voy a acabar con tu juego ¿Acaso sabías que puedo sacrificar cualquier monstruo que yo desee? ¡Muy bien hermanos Paradoja! ¡Yugi y yo acabaremos con ustedes! ¡Acaba nuestro turno! ¡Es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Somos un equipo! ¡Y jamás vencerá nuestro poder combinado! ¡Este duelo ya es nuestro! ¡Muy bien hermanos Paradoja! ¡Muy bien hermanos Paradoja! ¡Yugi y yo acabaremos con ustedes! ¡Caba nuestro turno! ¡Caba nuestro turno! ¡Muy bien hermanos Paradoja! ¡Muy bien hermanos Paradoja! ¡Yugi y yo acabaremos con ustedes! ¡Muy bien hermanos Paradoja! ¡Yugi y yo acabaremos con ustedes! ¡Caba nuestro turno! ¡Somos un equipo! ¡Y jamás vencerá nuestro poder combinado! ¡Este duelo ya es nuestro! ¡Somos un equipo! ¡Y jamás vencerá nuestro poder combinado! ¡Este duelo ya es nuestro! ¡Muy bien hermanos Paradoja! ¡Muy bien hermanos Paradoja! ¡Muy bien hermanos Paradoja! ¡Es mi turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Somos un equipo! ¡Muy bien hermanos Paradoja! ¡Somos un equipo! ¡Muy bien hermanos Paradoja! ¡Muy bien hermanos Parados! Este duelo ya es nuestro ¡Completos! Y listo para desafiar a Pegaso ¡No lo crean! Aún deben elegir una puerta, ¿recuerdan?